bien alumnos del aula de pre uno nos dirigimos a la página 128 en la página 128 nos vamos a encontrar con el siguiente ejercicio es un peligro real punto por su propia naturaleza el lenguaje se presta a que se le pase por alto a que se le considere medio y no y no fin a que se le considere medio y no fin bien bueno ya la segunda el segundo término ya lo ya lo hemos deducido a que se le considere medio no fin acá debería ser y porque une al sustantivo medio con el sustantivo fin ok y en el caso del primer conector dice es un peligro real ahí tengo este hay que eliminar hay que eliminar las comas es un peligro real por su propia naturaleza por su propia naturaleza es una causa una justificación pues la razón de por qué es un peligro real cuando yo tengo una información que une a una idea con su razón con su justificación con su causa es un conector causal entonces la clave sería la a porque bien vamos al ejercicio 2 dice haber sido tratado incluso a niveles neuroquímicos juan durán seguía oyendo aquella voz altisonante bien sólo aquí en estas dos oraciones haber sido tratado incluso a niveles neuroquímicos juan durán seguía oyendo aquella voz altisonante una espera que al realizar algo juan durán ya no siga oyendo esa voz altisonante pero yo realizo algo y juan durán sigue oyendo esa voz altisonante cuando yo tengo algo que es superado entonces el conector que debo usar es concesivo acá debe ir un concesivo puede ir el aunque el a pesar de el a pesar de puede ir en sin embargo no porque es de contraste no obstante de contraste luego de uy todos son conectores que no se ajustan clave alternativa b a pesar de haber sido tratado incluso a niveles neuroquímicos juan durán sigue oyendo aquella voz aquella voz altisonante es más ahora dice sentir cierta presencia ok bien vamos al ejercicio 3 dice si vienes de tan lejos espacio no es justo que te quedes tan poco tiempo si vienes de tan lejos no es justo que te quedes tan poco tiempo lo digo espacio te hemos esperado con ansias y curiosidad a ver yo digo algo este es un hecho espacio te hemos esperado con ansias y curiosidad esta es su razón de por qué yo digo esto ok entonces cuando yo conecto a algo con su razón el conector es causal eso que quiere decir que quiere decir que el conector de aquí debe ser causal y cuáles son los causales los causales son el porque el ya que el no obstante no el sin embargo tampoco el pues puede ser pero en este caso funciona más como un conector de aquí el no obstante no es justo que te quedes tan poco tiempo no porque esto no está sumando la clave sería entonces si vienes de tan lejos entonces no es justo que te quedes tan poco tiempo lo digo porque te hemos esperado con ansias y curiosidad clave a vamos a colocarlo así 4 4 era dulce hermosa espacio un poco egoísta a ver esto ya es sencillo miren alumnos tengo acá era dulce hermosa hermosa acá se describe una cualidad positiva era dulce hermosa y luego un poco egoísta esto ya es negativo son cualidades positivas y negativas cuando yo tengo dos ideas que contrastan el conector que debe ir en medio que junte esas dos ideas es un conector de contrastes el pues no es el sin embargo si el pero también el ya que no y el y tampoco puede ser la b o la c lo que provocaba ciertas actitudes frívolas buscaba solo su beneficio ok bien este necesitamos tenemos acá actitudes frívolas y buscaba solo su beneficio las actitudes frívolas eran la consecuencia de buscaba solo su beneficio entonces tengo que usar un conector causal y el conector causal allí es el pues el es decir no es causal porque es una equivalencia eso que quiere decir que nuestra clave es la alternativa b alumnos el pues puede ser causal o consecutivo dependiendo ok la gramática lo emplea para los dos bien vamos a la 5 gorín sabía gracias a antiguas historias contadas por su abuelo y acá debe ir una coma gorín sabía que los llamados humanos no podían ver en la oscuridad gorín sabía algo espacio preparó el ataque para una noche sin luna ok acá debemos quedarnos es sencillo gorín sabía algo y eso que sabía es el motivo por el cual él prepara un ataque en la noche sin luna yo tengo aquí una causa o un motivo espacio y su consecuencia el conector que debe ir aquí es un conector consecutivo aquí yo tengo un motivo el conector debe ser consecutivo cuál es un conector consecutivo en las opciones sin embargo no ese es de contraste por ello sí es decir es de equivalencia en consecuencia sí en otras palabras es de consecuencia de perdón de equivalencia puede ser el por ello o puede ser el en consecuencia a ver continuamos y espacio tener desventaja numérica y armas mal forjadas los trasgos derrotaron a los humanos y este es un hecho que a pesar de que uno lo ve significativo es superado por lo tanto el segundo de aquí tiene que ser adversativo perdón si adversa no adversativo no concesivo concesivo se llama concesivo cuál es el enco el concesivo a pesar de muy bien además de no clave alternativa b seguimos vamos a ubicar 6 hay espacio que condenar sus arrebatos al tratar de defenderse de las acusaciones que espacio injustificadas merecían una aclaración el conector que más se ajusta aquí es la clave de hay así mismo o sea hay también que condenar sus arrebatos al tratar de defenderse de las acusaciones que aunque injustificadas o sea no importa si si son justificadas o injustificadas aunque injustificadas a pesar de que no sean bien justificadas esas acusaciones da igual no dice da igual porque merecían una aclaración clave alternativa d 7 no debemos considerar a las autoridades como inamovibles a veces cometen errores tan gruesos que merecen ser castigado con la separación del cargo a ver no debemos considerar a las autoridades como inamovibles esta es una idea a veces cometen errores tan gruesos que merecen ser castigados con la separación del cargo esta es otra idea si te das cuenta por aquí hay que borrar un trazo si te das cuenta este es un hecho este es una orden no debemos considerar a las autoridades como inamovibles es una sugerencia y esta segunda idea es a veces cometen errores tan gruesos este es el motivo tienes un hecho conector y su motivo ya sabes que cuando acá tienes el motivo el conector que va a insertar un motivo este conector de aquí es causal y cuáles son los causales a ver dentro de la siete los causales pueden ser la a que he dicho el caso del pues el porque el por eso es consecutivo el porque el ergo es consecutivo y ahora viene espacio con su despido a ver leamos bien ahora si borramos un poquito y nos quedamos en la segunda oración que dice la segunda oración dice a veces cometen errores tan gruesos que merecen ser castigados con la separación separación del cargo espacio con su despido acaso la separación del cargo alumnos y el despido no son equivalentes claro que son equivalentes es una información este conector me permite valga la redundancia conectar una idea con su idea equivalente con su repetición solo que con otras palabras entonces el tipo de conector que yo voy a usar ahí es un conector de equivalencia a ver que que opción presenta un conector de equivalencia la a es decir si la b no porque presenta uno causal que más la d no porque presenta uno consecutivo la clave sería la alternativa a 8 espacio de ser considerado como el goleador del campeonato el jugador brasileño Valdemariño recibió de los directivos del club una camioneta del año espacio se encuentra muy feliz ah bueno miren recibió una camioneta del año recibió esto se encuentra feliz entonces este es causa consecuencia cuando yo tengo esto el conector que debe ir aquí es un consecutivo a ver por ello si puede ser por eso puede ser ergo puede ser ya que no puede ser a ver ahora tengo espacio de ser considerado como el goleador del campeonato el jugador Valdemariño recibió de los directivos del club una camioneta a ver miren fue considerado el mejor goleador perdón el goleador del campeonato y recibió una camioneta son dos premios pues ese primer conector el conector está indicando suma puede ser así mismo puede ser así mismo puede ser puede ser puede ser además puede ser el aunque no puede ser ni el porque a ver cuál de los dos gramaticalmente se ajusta mejor así mismo de ser considerado no hay no además de ser considerado clave correcto porque el conector también es posible además de este conector es válido no existe el así mismo de nueve nueve el H es un ritmo de moda en este momento surgen por todos lados grupos de bailarines que se disputan espacio el nombre espacio las canciones cuál sería la clave en la nueve les ayudo vayamos más rápido ya que el H es el ritmo de moda en este momento surgen por todos lados grupos de bailarines que se disputan no sólo el nombre sino también las canciones ok clave b porque además todo esto todo esto es la causa de que surjan de todos lados grupos de bailarines que se disputan el nombre de ayer ahora como todo eso que yo he señalado es la causa el conector que inserta una causa se llama causales entonces ahí la clave tendría que ser la B puede ser la C pero te das cuenta por los demás conectores que ya no podría ser la C 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 Gracias.